y hola amigos como estan estamos aquí con un nuevo video de nipwebkraut que estaremos jugando en un partidito de skyward de arrey youtuber bueno vamos a empezar a jugar a esta wea y el 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 que se llama simte, yo hago grandes hazañas, milatros, horribles, ¿no? ¿cómo es esto? ¿qué haces? cheme ay boludo venía con tantas ganas boludo que se murió la hueá dijo, oh si, me quedó rusher, soy, soy, me fue contra mí, y pam, se terminó muriendo la hueá ay ay ay, se resbaló a casa, a casa, a casa, a casa, shi, 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 amigo, shi, 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 damn mi hijo tp hacker, mi hijo hacker, soy tú un chitero yooooo du, di, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!